El 2020 no perdona, ha cambiado la forma en que nos saludamos, la forma en la que estornudamos, nos ha mantenido a distancia e incluso ha afectado la manera en que se juegan nuestros deportes favoritos. Y de eso no se salva la Liga Promérica y su formato especial de competencia. Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Y antes de que comencemos, mis maes, ya sé lo que me van a decir. Ah, te tardaste un buen en informarnos esto. Ay, hubieras hablado de esto al inicio del torneo, ahorita ya pa' qué. Dice mi mamá que te ves horrible y que le produces náuseas cada vez que ve un video tuyo. Bueno, tranquilos, tranquilos, mis queridos aprendiendos. Todo esto está calculado para hacer un recuento a mitad del torneo de todos los cambios que ha realizado la UnaFood para este Apertura 2020. ¿En qué va? ¿Ha funcionado? ¿A dónde vamos a parar? Comencemos con el contexto. El COVID llegó para afectar a la humanidad entera. A unos más, otros menos, pero todos tuvimos que hacer algún cambio en nuestra manera de convivir y en nuestra manera de salir a vivir la vida. Por lo tanto, los eventos deportivos tuvieron que adaptarse a estas nuevas condiciones. Y la Liga Promérica no fue la excepción. En algunas ligas, como la NBA de Estados Unidos, se optó por estas famosas burbujas en la que aislaron a los jugadores para poder acabar la temporada. Oh, cielos, ya quiero salir de esta burbuja. Es muy complicado, no aguanto estas rutinas. Primero tuve que ir a hacer un entrenamiento ligero en la mañana. Después nos llevaron a comer al restaurante de Goofy. De ahí nos llevaron en un monoriel para el partido contra Oklahoma City. Y al terminar tuvimos que ir a Splash Mountain, a los zumbos voladores, y acabamos viendo un espectáculo de luces en el castillo de Mickey Mouse. Es de verdad muy estresante estar aquí. Para la Champions concentraron todo lo que quedaba del torneo en una sola sede en Lisboa, Portugal. Aunque ahí no fue una burbuja, sino una bomba la que explotó. ¿Saben a lo que me refiero? 8-2 Yo ya no puedo seguir aquí encerrado. No, no, no me refiero a la burbuja. Me refiero al Barcelona. Ya estoy cansado de su afición. Estoy cansado de las goleadas. Ya estoy cansado de que me sigan llamando. Pecho frío. Ya no puedo. Simplemente todo eso me da mucha ansiedad. Yo ya no puedo seguir aquí. En la NFL ya hemos podido ver gente en algunos estadios. Muy poca. Parece partido del jicaral. Pero algo es algo. Sí vinieron aficionados. ¿Cómo estás, señor McKenzie? ¿Otra vez aquí? Señora McEnroy. ¿Qué dicen los hijos? Señor Wallace. Qué gusto verlo por acá, eh. Estadio lleno ahora, ¿no? No. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Escuchar. Son las señales que te da el mismo mundo. La nueva orden mundial. Ojo, Manriquez, ojo. Así se crecen los negocios. Por su parte, la Liga Pro América adaptó el formato del torneo Apertura 2020 para adaptarse a las necesidades y emergencias de la pandemia. Los cambios. El primer gran cambio de este torneo es que solo se jugarán 16 jornadas para tener algo de margen por si hay que reprogramar partidos o se llegan a suspender por culpa de la pandemia. ¿Y de dónde están saliendo esos 16 partidos? Los primeros 10 saldrán de los encuentros a visita recíproca contra los 5 rivales de tu grupo. Los otros 6 serán partidos a una sola vuelta contra los rivales del otro grupo. 3 en casa, 3 de visita. Pero aquí está lo interesante de por qué plantearon así el formato. Supongamos que para la jornada 10 las cosas se ponen feas y ya no alcanzas a terminar los 6 partidos restantes del torneo regular. En este caso se toman como base esas 10 jornadas para decidir los equipos que avanzan a las semifinales. Pero aguanten, no todo queda ahí. El equipo que más puntos haga durante todo el torneo tiene su pase directo a la final de finales donde va a disputar el título y el otro boleto para la final de finales se disputará entre los ganadores de las semifinales. O sea que el formato de este torneo conserva el atractivo de las eliminatorias directas, pero premia al equipo que más puntos hizo durante todas las jornadas. El balance perfecto entre justicia y espectáculo. Vaya que Costa Rica está viviendo en el año 2300. Bueno y después de estas clases de justicia y espectáculo, continúo. Como ya dijimos, el ganador de la final de la liguilla avanzará contra el equipo que hizo más puntos durante el torneo para jugar la final de finales. Pero en caso de que el equipo que hizo más puntos sea el mismo ganador de la final de la liguilla, pues automáticamente queda campeón. Ni modo que juegue contra el mismo. Pero ¿qué onda con el descenso? Esto es algo que en México ya no conocemos, pero en Costa Rica sí. Y además lo ponen emocionante. Aquí los dos últimos lugares de cada grupo disputan una serie de ida y vuelta. El ganador de la serie se salva y el perdedor de la serie gana. ¿El perdedor de la serie gana? Sí, gana. Pero un boleto para disputar la gran final por el descenso. Misma que sostendrá contra el último lugar del clausura 2021. Y así es como se está llevando a cabo el formato de la emocionante Liga Proamérica. Hay equipos que ya están ahí instalados en la parte alta de la tabla y no se ve que vayan a bajar. Y los de abajo, pues váyanse preparando por esa gran final del descenso, que también se va a poner buena. Como siempre, la mejor opinión la tienes tú. Así es que déjanos en los comentarios qué te pareció el nuevo formato que adaptó la federación para poder llevar a cabo la Liga Proamérica en su apertura 2020. Si acaso te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanilla para que estés recibiendo las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video o hagamos alguna transmisión o alguna rifa o algo. Recuerda que esto no te cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayudas muchísimo para posicionar el canal. Y no se te olvide que cada jueves tenemos una nueva lección en Aprendiendo con Sportsnomics. Nosotros, tú y yo, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós y pura vida, maes. Adiós y pura vida. Adiós y pura vida. ¡Suscríbete!